a hacer. Dimas. Doctora, buenas noches. Podríamos poner un caso como usted lo explicó la vez pasada. Sería un contrato de un arrendamiento que el dueño está prometiendo modificarle su hábitat, pero no cumple. Ese sería... Claro, si se obligó a hacerle un horno, creo que era el caso, ¿verdad? Algo así. Un horno para hacer pan. Y al final lo cumplió. Entonces ahí hay una obligación de hacer, porque tiene que hacer el horno, construir el horno. Podría ser también que se le encargue a un escultor una estatua. Podría ser que se le encargue a un pintor que pinte un cuadro. Eso sería de... Entonces sería de hacer. Y luego la de no hacer, pues es abstenerse. Abstenerse de construir, abstenerse de sembrar, abstenerse de abrir un pozo, abstenerse de poner un negocio a la par. Entonces son... es una acción. Es una acción. No es acción, sino que es una omisión. Es un comportamiento, digamos, de no. De no hacer. Las obligaciones, el contenido de las obligaciones los tiene exactamente el código civil contemplado. las obligaciones las tiene en el 1251. Ahí las inicia. Y el contenido de las obligaciones exactamente como lo que estamos trabajando hoy, que las obligaciones son de dar a hacer y de no hacer, lo encontramos en el artículo 1319 del código civil. Y luego la extinción de las obligaciones, es decir, ¿cómo las podemos terminar? Se terminan con el dar y con el hacer. Y se termina con el pago. Ahora, aquí yo quiero que quede claro que el pago no solamente sería entregar una cantidad de dinero, porque las obligaciones pueden tener diferentes prestaciones y contraprestaciones. Entonces, pero se le llama pago al cumplimiento. El contenido de las obligaciones está en el artículo 1319 y la extinción está en el 1469. 1469. Pero esta referencia que les hago yo al código civil no es parte del contenido del programa, es decir, que no es materia de evaluación. Pero yo les hago esa referencia porque una de las competencias que debemos formar en el estudiantado de derechos romano es que interioricen que la gran influencia que tiene el derecho romano en la legislación actual incluso. Entonces, si el pintor pinta el cuadro, ya pagó. con eso cumplió, con eso se terminó la obligación. Luego, hay medios de extinción que son modos voluntarios porque las partes así lo convienen, pero hay otras formas que no son voluntarias, como por ejemplo si se muere el pintor, ya no hay chance y no había hecho el cuadro, ya no hay chance de que lo haga, obviamente. Por lo tanto, se termina la obligación, pero es una cuestión no voluntaria. Luego, luego también tenemos que los sujetos de pago, los sujetos de pago, el pago tiene que ser hecho por el deudor, pero también es admitido en el derecho romano y en el derecho actual, artículo 1380, que el pago lo puede hacer un tercero y entonces el tercero tiene derecho de repetición en contra de quien estaba obligado a pagar originalmente. El pago es válido si se le hace directamente al acreedor, pero también es válido si se le hace a su representante legal. el lugar del el lugar del pago es el lugar que las partes acordaron al constituir la obligación. Ahora, en defecto de dicho acuerdo, el pago se debe de efectuar en la casa de habitación del deudor y esto es el pago está contenido en el artículo 1380 del código civil y 1398 que está el pago hecho en la casa del deudor. Luego, el momento del pago también es cuando así lo convienen las partes en su obligación, pero hay momentos del pago que son inmediatos porque si ustedes van a un supermercado y compran sus víveres el pago es inmediato pero podría ser que vayan a comprar a un electrodoméstico y entonces el pago es y que no la paguen de una vez sino que convienen con el vendedor que el electrodoméstico lo van a pagar en 10 cuotas por ejemplo. Entonces, ahí hay un pago a plazos. entonces vemos pues que hay diferentes momentos del pago que puede ser inmediato o que el pago también puede ser diferido. Luego, también hay otras formas de hacer el pago. Puede ser dación en pago. dación en pago se le llama cuando una persona por ejemplo le debía 50 denarios a Casio pero convienen entre ellos que como no tienen los 50 denarios entonces le va a entregar en pago dos cámaras. Ahí hay una dación se le llama dación en pago. Esto se admite hoy en nuestro derecho. Tuve un caso de de un de un señor que tenía un un crédito con un banco y llegó el momento en que los intereses también estaban siendo ya muy muy fuertes y llegó un llegó a un acuerdo con el banco que le iba a entregar todo el stock que tenía de ferretería y el banco lo recibió y entonces eso se llama dación en pago porque le debía X cantidad de dinero pero no pudo pagar el dinero entonces le entregó todo todo lo que constituía la ferretería menos el local y entonces el banco como los bancos no pueden mantener activos y se tienen que deshacer de ellos entonces pues lo sacó a la venta el banco y vendió los todos los asuntos de ferretería pero vemos pues la dación en pago que tenían los romanos que es entregar una cosa distinta de la que se debe no le puedo confeccionar el vestido pero si usted acepta le esculpo una estatua y ahí hay una nación en pago luego está el tema de la imputación de pagos cuando una persona tiene varios varias deudas con un acreedor tiene que indicarle a qué deuda le le va a aplicar el pago cuando no hay convenio en ese sentido se le aplica primero el pago de intereses que tuviera pendiente y también a la deuda a la deuda más antigua pero además del pago hay otros modos de extinguir la obligación puede ser por medio de innovación que es la es la sustitución de una de una obligación obligación por otra innovación quiere decir cambio entonces hay un hay un cambio de de obligación se cambia una obligación por otra está contenido en el código civil la innovación en el artículo 1478 también puede hacerse por compensación cuando el deudor oponía al acreedor un crédito que tenía su vez en contra de este significa que los dos se deben la misma cantidad entonces si yo te debo 100 y tú me debes 100 a mí entonces compensamos y en este momento y en este momento ni tú me debes ni yo te debo esa es la compensación también la confusión cuando el cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona porque entonces ninguna persona puede cobrarse a sí misma no se va a cobrar a sí misma entonces ahí se termina la obligación porque el deudor se convirtió en acreedor y deudor y ahí se confundió y ahí quedó Wendy a la orden licenciada de eso de confusión ¿cómo es que al final el acreedor y el deudor resulta siendo la misma persona? o si puedo dar un ejemplo de una situación sí por ejemplo si si hay una hay una persona que que le que le debe que le debe a que le debe a otra eh a tu profesora nadie una cantidad una cantidad por un porque fuimos por claves hay que que veras vos perdón el teléfono la clave entonces supóngase que eh eh que una persona eh le le debía a otra quinientos quinientos denarios por un por un usufructo y pero de repente él se él a él se le se le se le instituye como como usufructuario entonces ahí ya no ya no debe ya no debe nada y se y y hay una hay una confusión entre entre acreedor y y deudor la confusión está en el artículo lo vamos a leer mil cuatrocientos noventa y cinco en el código civil vamos a ver mil cuatrocientos noventa y cinco la confusión la reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación entonces también por ejemplo en en un en un testamento se le deja se le se le deja la misma cantidad que la misma cantidad que se le debe a un acreedor entonces ahí ya no hay ya no hay deudor porque en el en el acreedor se se juntó también la misma persona la misma persona del deudor entonces él ya no puede cobrarle nada nada a ninguna persona y por eso es que se llama confusión y también se le llama consolidación cuando la calidad de acreedor y de deudor recaen en en la misma persona luego tenemos que en el en el derecho en el derecho arcaico las obligaciones no eran transmisibles las tenía que cumplir la persona que se había obligado pero más adelante con la evolución del del derecho se permitió la transmisión de las obligaciones entonces también la persona que paga por la deuda de otro pues tiene el derecho de derecho de repetición crearon también los romanos lo que se denomina el fraude a creedores que se refiere a esos actos realizados intencionalmente por el deudor para caer en insolvencia y no pagarle a sus acreedores el acreedor afectado puede pedir su revocación y más tarde Justiniano creó una acción llamada pauliana o acción revocatoria esa les venía en un caso cuando una persona le cede su palacete a otro para no pagarle aceptimio lo que lo que le debía eso la figura técnica la institución del derecho romano se llama fraude a creedores y eso en nuestro derecho también llega incluso al código penal se transpola hasta el código penal con una figura que se llama alzamiento de bienes y que es es penado constituye un delito luego encontramos que la que la fuente de las de las obligaciones es decir aquellos hechos o actos jurídicos a los que el ordenamiento romano le atribuía la eficacia y hacer surgir una obligación entre dos o más personas eso es lo que se llama fuente de las obligaciones actos jurídicos a los que el ordenamiento romano les atribuía la eficacia de hacer cumplir una obligación en el derecho romano surgían obligaciones de los delitos como por ejemplo del robo de la intimidación del dolo también de los préstamos la relación en que una persona se compromete a cumplir una obligación de dar a favor de otra persona generalmente la entrega de dinero entonces los préstamos que es considerado un contrato también es un un generador de obligaciones aquí están están bien como individualizados los actos jurídicos que provocan una obligación también los romanos Cristina por favor adelante y disculpe solo con una pregunta ¿cuál es la diferencia de dolo eventual con culpa consciente? bueno es que hay dos formas de hay dos formas de dolo entonces el dolo es al que se le llama dolus malus ese es de culpa consciente pero la culpa la culpa no es un dolus malus te lo explico si tú empujas a una persona para que la atropele un carro ahí hay dolo y ese dolus malus y ahí hay intencionalidad y hay conciencia pero si tú por ejemplo vas manejando tu vehículo y se atraviesa alguien entonces ahí hay culpa ahí no hay dolus malus eso no fue consciente eso no fue intencional porque tú no querías atropellar a esa persona la atropellaste porque ella se atravesó porque había una pasadela no pasó por arriba pasó por abajo no te dio tiempo de frenar venían carros atrás carros adelante pero no fue tu intención atropellarla entonces ese no es dolus malus ni es un ni es una culpa consciente sino que y por eso existen dentro del código penal delitos que son que se les llama dolosos y delitos culposos te queda claro licencia si licencia muchas gracias y o sea que en eso también aplicaría en esto de los acreedores de que por ejemplo si yo vendo mi casa pero yo no tengo las escrituras y yo hago unas falsas eso sería entonces un dolo culposo o ese no es culposo porque ahí hay una intencionalidad de causar daño entonces ese es el dolus malus el que entonces cuando hay engaño malicioso ahí sí hay y cuando hay intencionalidad de causar el mal entonces en los préstamos adelante por nada entonces en los préstamos también como les decía podía ser la entrega de dinero y en en el pago o la soluteo también al pago se le llama soluteo es el cumplimiento de la obligación crediticia el pago debía consistir en la misma cosa debida si te pagaron si te prestaron dinero pues tienes que pagar el dinero aunque ya saben que existen otras formas de otras formas de pago luego el pacto de plazo para el cumplimiento de las obligaciones también las partes podían pactar un plazo no pagar inmediatamente sino que el pago podía ser diferido entonces también los romanos tuvieron lo que se llamaba la mora solvendi cuando el deudor no podía interponer excepción alguna se consideraba que había incurrido en mora pero los romanos no solamente criaron la mora de victoris que es la mora del deudor es el retraso imputable al deudor en el cumplimiento de una obligación sino que también ellos criaron la mora creditores que es la mora del acreedor y es cuando el acreedor se niega a recibir la prestación de vida entonces ahí también hay una actuación maliciosa generalmente por parte del acreedor entonces ahí el que incurre en mora no es el deudor sino que es el acreedor luego también algunas clases de préstamos produjeron obligaciones como las daciones en pago que ya las que ya las vimos también los préstamos pretorios que había uno que se llamaba el constitutum debitum que era el convenio de retención del pago por un plazo determinado entonces en vez de ser una obligación de pago inmediato y sin plazo se convierte en un préstamo sujeto a un plazo determinado y también como préstamo pretorio aparece el comodatum que nosotros le llamamos el comodato y es el convenio gratuito de retención del uso de una cosa de carácter mueble no consumible prestada al al comodatario entonces el comodante le da por ejemplo una una carreta y al comodatario quien tiene el derecho de utilizarla en forma en forma gratuita recae sobre bienes que no son consumibles es decir que no recae sobre cereales ni sobre agua tiene que ser gratuito entonces de manera muy simple lo podemos traducir el comodato como el préstamo gratuito de un bien de carácter mueble pero luego también tanto el pignus como la hipoteca fueron generadores de obligaciones en el derecho romano y son dos tipos de garantía que le llamamos hoy garantía real entonces el pignus es cuando se garantiza el cumplimiento de una obligación por medio de prenda un bien de carácter mueble tiene que ser un bien de carácter mueble y la hipoteca es cuando se garantiza el cumplimiento de una obligación con un bien de carácter inmueble entonces ahí encontramos dos figuras que son garantías reales la prenda y la hipoteca estas son las figuras las figuras tipo creadas claro hoy ya en en la en la actualidad hablamos de una cantidad de figuras que que parecieran contradictorias pero que no lo son como por ejemplo hablar de una hipoteca sobre bienes muebles cuando sabemos que la que la hipoteca típica debe de recaer sobre bienes sobre bienes de carácter inmueble pero hay hipoteca mueble sabemos que la prenda debe de tener desplazamiento es decir que si yo garantizo una obligación con prenda mi bien mueble tiene que pasar a la persona creedora pero hoy existe también prenda sin desplazamiento así que pero las figuras tipo de la prenda y de la hipoteca son figuras que generaron obligaciones y son las figuras tipo criadas dentro del derecho del derecho romano también crea obligación la estipulación o la estipulación que es que es lo que también se conoce como promesa porque constituye la forma más ordinaria de crear una obligación entre un acreedor y un deudor de hecho nuestro código civil regula la promesa en el artículo 1624 y y luego tenemos que que también existe una una garantía que no es real para el cumplimiento de las obligaciones y que es la garantía personal como el fideyuso que todavía se se acostumbra generalmente para el cumplimiento de obligaciones que que no son de de tanta envergadura económica como como el fideyuso que es lo que lo que llamamos fiador muchas veces solicitamos un préstamo a un banco pero como la cantidad no lo amerita entonces no nos piden una una garantía real sino que una garantía personal y entonces eso está basado en la en la confianza le pedimos a una persona de nuestra confianza que nos sirva como fiadores y entonces ahí es la garantía personal el fideyuso criado dentro del del derecho del derecho romano ese sería el tema que que tenemos para para hoy si tienen comentarios si tienen preguntas con muchísimo gusto las las pueden formular irme elisabeth adelante licenciada disculpa una pregunta aquí aquí en incomodato este como por ejemplo si yo prestaba una cama gratuitamente pero si me la descomponen yo tengo derecho a que me lo repongan o a reclamar que me la paguen sí por supuesto sí por supuesto porque los bienes se dan en uso pero tienen que los bienes tienen que soportar el desgaste del del uso del uso normal de de un bien pero pero si lo destruyen están obligados a reponerlo ah bueno sea que no importa que yo se los haya dado gratuitamente pero ellos también me podrían acusar de que ya no servía por ejemplo porque estaba viejita mi cama y me la quebraron por eso todo eso se puede dar en este sí pero ya todo eso sería objeto de un de una litis y entonces recuérdense que de conformidad con el derecho romano también la la prueba verdad y que la decisión final del del juez estaba basado en las pruebas y así es hoy también gracias y disculpe otra pregunta la diferencia de la hipoteca y el fideicomiso cuál es licenciada disculpe ah bueno este porque en el en el fideicomiso no 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 se está garantizando no se está garantizando obligación sino que se le está pidiendo a una persona que se le está dando a una persona el encargo de por ejemplo de la administración de los bienes o que los trabaje y que los beneficios los entregue a un fideicomisario que sería la persona que se va a beneficiar en cambio entonces ahí no hay un ahí no hay un crédito de por medio no hay un préstamo digamos entonces no son dos figuras totalmente totalmente diferentes en cambio la la hipoteca la persona recibe un crédito recibe un préstamo y para garantizar que si va a pagar entonces le impone esa carga a su a su bien inmueble que se que sería la la hipoteca y si no paga entonces sus bienes su patrimonio con el que garantizó la obligación es el que va a sufrir gracias licencia por nada cristi perdón licenciado si irma adelante con una consulta por ejemplo si una persona verdad hipotecaba el inmueble y esta pues fallecía pero había dejado como herencia ese inmueble sus herederos tenían que pagar esa deuda totalmente totalmente porque recuérdense que en el derecho de sucesión los herederos se subrogan es decir que se sustituyen en la persona del causante tanto en sus derechos como en sus obligaciones tanto en el activo como en el pasivo o sea que eso se da ahorita también en la actualidad si totalmente totalmente ok muchas gracias muy bien pues como les digo un semestre completito un semestre completito van a tener para para el estudio de obligaciones y se considera que es una una de las clases más más difíciles de toda la carrera fíjense obligaciones yo desde el primer día de clases Yesenia les dije les dije a ustedes que que mi estrategia de que la estrategia de aprendizaje para ustedes estaba basada en en una especie de cadena con varios eslabones pero que que todo está fundamentado en el en el programa oficial mis exposiciones están fundamentadas en en los en los temas del del programa el el texto y los laboratorios están están fundamentados en el en el programa y la evaluación es una consecuencia de eso mismo porque entonces es es el texto y en el texto está todo ahí está todo y eso ha sido concordante con mis explicaciones con algún material en presentaciones que yo les di alguna vez y y las las clases las exposiciones orales dinamizadas que no son tan dinamizadas porque a ustedes les no sé que les impide participar porque yo les abro abro el foro para que para que ustedes participen y dudas comentarios y todo lo que lo que quieran hacer en la clase pero esa participación es es bastante bastante limitada entonces yo no tengo otras cosas de donde saco el examen que no le que no sería no habría coherencia bueno entonces chicos y chicas nos nos despedimos o hay algo más por ahí que que quieran preguntar el próximo miércoles tenemos la la clase de contratos y con esa clase terminamos nuestro programa oficial ya se quedan unos cuatro digitas ustedes para organizar para organizar sus materiales tres les van a quedar ah bueno con conmigo si les queda pero todavía tal vez van a recibir clases el uno dos tres cuatro digitas les van a quedar para organizar sus notas ponerse al día porque el ocho principian los exámenes y se terminó el semestre licenciada discrepan la pregunta la fiducia y el fideicomiso son diferentes o es lo mismo no es es diferente porque la la fiducia está basada en la fiducia está basada en 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 un en una en un acto de confianza entonces la la fiducia aunque aunque si hay como cierto componente en el fideicomiso de la fiducia porque siempre se tiene que elegir a alguien de confianza pero pero la fiducia está más que todo relacionada a la garantía personal cuando es una persona como fiadora la que garantiza el cumplimiento de otra persona llamada llamada deudora y y actualmente les decía yo que en nuestro derecho el el fiduciario no puede ser más que que una institución bancaria pero si tiene un componente de 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 confianza de en en el en el fideicomiso porque en el derecho romano se le confiaban a otra persona y que era era realmente una garantía de carácter personal para que administrara bienes o los trabajara y se los entregara posteriormente a la persona fideicomisaria que era la beneficiaria en última instancia la marisa adelante buenas noches doctora con una consulta el tema de los delitos va a ser objeto de parcial no 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 creo yo que que los delitos son generadores de 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 obligaciones pero ya está un caso tuvimos de un delito y de una acción y todo eso gracias doctora muy amable algo más por ahí licenciada yo tengo una duda y por ejemplo así como los contratos que se celebran entre personas digamos privadas es decir si yo a usted le presto dinero y usted me deja de garantía un terreno o algo similar eso no entrarían dentro de los fiduciarios entonces no es hipotecario hipotecario es hipotecario ok y tiene que estar constituido en escritura pública y tiene que hacerse las anotaciones correspondientes en el registro de la propiedad y la finca que fue grabada con la hipoteca va a tener ese esa carga inscrita ahí en el en el registro y aunque el contrato sea entre dos personas particulares el hecho de garantizar la obligación con un terreno o con una casa con un edificio eso la convierte en hipotecaria es que a mí también me da la duda eso del hipotecario el fideicomiso pero el fideicomiso entonces solo es cuando yo por ejemplo le cedo a alguien la administración de la deuda que yo tengo no es que ahí no tiene que ver no tiene que ver deuda ahí es es una figura que crearon los romanos porque no podían testar entonces le traspasan digamos de así los bienes a una persona de su confianza para que esta persona los administre y luego se los entrega a quien quiere el propietario de los bienes que podrían ser sus que tendrían podrían ser sus herederos o alguna persona quienes ellos quieran beneficiar con esos bienes que en el caso de ser ciudadanos esto ya se convirtió en herencia pero el fideicomiso quedó como un contrato para diversas funcionalidades licenciada disculpa entonces la diferencia de fideicomiso y tutela ¿cuál sería? porque en la en la en la tutela digamos hay un fideicomiso para esas tres niñas de las que les hablaba yo en el caso bueno pero aparte de eso la tutela es una figura independiente porque si estas niñas no 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 tenían no tenían padre entonces se les tenía que nombrar a una persona que las represente y en este en este en este tema podía ser el tutor tutores legítimos si fueran los los parientes consanguíneos de de la de la persona que quedó sin sin padres y esta es la persona que le va a administrar sus bienes pero si los bienes de esta persona están en un fideicomiso entonces es es otra figura colateral a la a la tutela y el tutor tendrá que tendrá que estar pendiente de que esos bienes le sean entregados cuando cuando esté establecido posiblemente en un testamento o a la edad que que haya quedado que se les entregan los bienes y los beneficios entonces el representante legal de esas personas o tutor tendrá que ver que que ese fideicomiso se se trabaje con con toda con toda honestidad y que evitar un perjuicio a a la menor a las menores tuteladas por él entonces son dos figuras independientes y pueden coexistir ah ya o sea en la tutela no importa que por ejemplo las partes anteriormente se hayan puesto de acuerdo es que fíjese que yo estaba leyendo el libro y estaba viendo que aquí también hay uno que se llama comunio incident y también entra la tutela legados y la in veti solutitio entonces estaba viendo yo que tiene aspectos de lo que me está diciendo por eso estaba preguntando de las diferencias sí sí pero la tutela es otra es otra figura y el fideicomiso es una figura aparte y las dos pueden pueden coexistir respecto de la misma persona o sea que puede haber una tutela con fideicomiso sí puede haber una tutela y puede haber un fideicomiso que va a beneficiar a esa persona tutelada gracias licenciada bueno pedrina lo de dar las escrituras no significa nada eso se acostumbra y es como una cuestión como que sirviera de coacción para el cobro pero las escrituras no garantizan nada lo que garantiza es la inscripción en el registro de un gravamen sobre el bien pero darle solo las escrituras a otra persona lo cual sí puede ser peligroso porque pueden falsificar una firma y con esas escrituras pueden pueden falsificar firmas y pueden despojar del bien a una persona pero fraudulentamente y sería un delito pero una escritura se me pierde a mí la escritura voy al registro y me dan me dan por lo menos una certificación Damaris que manda doctora perdone en la Pignos por ejemplo yo le podía yo prestaba una cantidad de dinero verdad y daba cambio una prenda por ejemplo que daba un carro en garantía de que yo iba a pagar en ese caso por ejemplo dice que si yo que él a quien yo le prestaba el acreedor no podía utilizar la prenda que yo le daba verdad menos de que yo la expresara por escrito pero por ejemplo si yo no la hubiera expresado por escrito solo hubiera quedado pactado y él la usara y la dañara que pasaba en ese caso se le deducen se le deducen responsabilidades por los daños ocasionados al bien dado en prenda porque él no tenía la la facultad para la autorización para usarlo pero en ese caso por ejemplo no se puede como que lo prestado se puede dar por ejemplo que salve la deuda por así decirlo que el dinero que me prestó se salde con el daño causado y dar solo por ejemplo que si el daño salió en 5 mil y me había prestado 10 mil por ejemplo ya solo dar los 5 mil restantes o no se podía de esa forma eso sería objeto de un litigio si no lo acepta voluntariamente el acreedor gracias gracias doctor Doris Pacay doctora una consulta por ejemplo yo compro algo verdad me dan esa cosa por ejemplo un vehículo y me garantizan de que todo está en orden pero al momento de hacer alguna revisión ya sea en motor o en algún lado eso está alterado o no corresponde que procedería en ese caso ahí es que procedió cuando no me muestro eso que procedió cuando le dieron los caballos enfermos que procedió cuando le dieron los caballos enfermos a a Cayo Lelvio yo creo que él pidió que se le que se le devolviera una parte de dinero me parece que se le que se le